Y la mañana de FBTV, Aruba Erling y Planet Travel anuncian la salida de su vuelo con destino a Curaçao. Aruba Erling le lleva a lo más hermoso del Caribe que es Curaçao. Llame ya al 786-953-6631 para que usted aproveche los paquetes de tres días y dos noches desde solo 800 doraditos. Con resort de cinco estrellas, con todo incluido, con el boleto aéreo Miami, Curaçao, Miami, el transporte al aeropuerto, el aeropuerto hotel, hotel, aeropuerto. Además, alojamiento en lujosos hoteles que tienen todo incluido. Usted va a descubrir y lo va a sentir por usted mismo. Sienta Curaçao, viva Curaçao, disfrute Curaçao. De verdad, Curaçao es un verdadero paraíso en el Caribe. La hospitalidad del antillano, del curazoleño, es una cosa fuera de serie. Usted va a comer divino, va a practicar deporte, va a ver paisajes extraordinarios. Y si lo que quiere son compras, pues en Curaçao también puede usted encontrar lo más variado de las compras a nivel internacional, desde perfumes, textiles, lo que usted quiera. Eso es Curaçao. Todo un emporio turístico al mejor precio que usted pueda conseguir en todos los Estados Unidos. Es por eso que les digo que llamen ya a Planet Travel, porque Aruba Airlines los lleva directo a Curaçao para que usted disfrute de una temporada de descanso inigualable e inolvidable. Aruba Airlines y Planet Travel, les invitamos 786-953-6631. 786-953-6631. Vámonos juntos, o si no, entra en la página web www.planettravel.us. Repito, www.planettravel.us. ¡Ah, Curaçao, siéntalo usted mismo! Se va para allá o para Curaçao. Aruba Airlines y Planet Travel. Nos vemos en Curaçao. Yo voy, yo tengo tiempo que lo voy, yo me encanta Curaçao. ¿De acuerdo? Cuando nació mi hijo, él nació y yo no lo pude cargar porque tenía un compromiso en Curaçao, de trabajo. De lo vida, todo chévere, la mamá, del chamo, todo bien y papá Curaçao. Maravilloso Curaçao. Bien amigos, vamos a comenzar a compartir con ustedes los principales titulares del día. Quienes nos escriben, por lo que convertimos hoy en nuestra línea editorial de Así o Más Claro. Sí, sí nos emociona porque cuando uno tiene esta labor todos los días y uno comparte con toda esta gente que terminan siendo tu familia todos los días y todos tenemos el mismo objetivo, pues nos emociona hablar de eso. Nos emociona saber que estamos haciendo nuestro trabajo. Así que somos EBTV, conectamos contigo. Vamos ahora a revisar los principales titulares del día y justamente con la página EBTVMiami.com. Estados Unidos no descarta más sanciones al sector minero en Venezuela. Luego tenemos que el diputado Carlos Paparoni dice, por cada uno que se venda hay miles de venezolanos que seguirán dando la pelea. Cuba y Nicaragua ejecutan votos para promover violencia en Chile y el gobierno interino de Bolivia indemnizará a víctimas de protesta. Las primeras cuatro informaciones que generan nuestra rotación de noticias en la página web. Presidente Macri se despide del Mercosur. Ahí lo tenemos. Por otra parte, dice el presidente Trump a la líder demócrata Nancy Pelosi, ayuda a las personas sin hogar en tu distrito. Por otra parte, todo listo para redactar los cargos contra el presidente Trump, dice Nancy Pelosi. Y fotografía de nuestro muy activo, nuestro embajador Viera Blanco. Siempre tenemos algo que resaltar sobre sus actividades. Ahí se reúne con autoridades de ACNUR, el embajador Viera Blanco, embajador en Canadá. Más abajo, más abajo, más abajo, UNICEF busca 153 millones de dólares para atender infancia venezolana en situación de pobreza. UNICEF, como ustedes saben, es el Fondo de Naciones Unidas para la Atención de la Infancia. Más abajo, no más abajo, no, hacia un lado. SEBIN asedia vivienda del diputado Luis Florido en Barquisimeto. Bueno, el diputado Luis Florido, el régimen de Maduro, lo quiere agarrar de sopita. Mire, eso lo han perseguido, le han quitado el pasaporte. Ahora están asediando su vivienda en Barquisimeto. Entiendo que Luis tiene todavía buena parte de su familia allá y, bueno, simple y llanamente somos solidarios con el diputado Luis Florido. Presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela dice que el gremio educativo defenderá lo establecido en la Constitución. Ayer, el presidente interino Juan Guaidó compartió con vecinos de terraza del Club Hípico en Caracas y el régimen reconoce la masacre de Ica Barú. Más abajo, tenemos que una venezolana será jurado de Miss Universo. Esto lo dicen en el espacio Chic al Día. Y tenemos fotografía de Kelly Ruiz, Willy Martín y Cristi Espinosa. La actriz y modelo venezolana Gaby Espino confirmó su participación como jurado en el certamen de belleza Miss Universo. Nosotros estaremos allí. Allí estará Pedro Padilla, estará Kerli también trabajando para nosotros y para la cadena Telemundo. Estará el reporte este fin de semana de la elección de la mujer más bella del universo. Y Leones del Caracas tiene nuevo manager. Los Leones cambiaron de estrategia para afrontar el último tramo de la ronda regular. Y Tiroteo en base de Pearl Harbor deja tres heridos y un muerto. Por cierto que también hubo una situación irregular en la zona de Broward. Lo estábamos viendo María Fernanda y yo antes de comenzar el programa. Y finalmente hay un comunicado emitido, ahí está en la página, más abajo, por el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí vemos al doctor Antonio Marval. Tenemos al doctor Pedro Troconis, a la doctora Scioli Zambrano, al doctor Domingo Salgado y al doctor Rubén Carrillo. Es la nueva junta directiva. Hay, como ustedes saben, una diatriba en ese sentido. Y lo único que esperamos como venezolanos, como ciudadanos, es que se resuelva de la manera más democrática, honesta, franca e institucional y constitucional posible. Están allí las cartas. No tomamos partido. Simple y llanamente pedimos a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, apeguémonos a la constitución y a la norma. OEA confirma irregularidades en elecciones de Bolivia. Por cierto que hubo un comunicado que hizo el bloque constitucional. Lo leyó Leopoldo Castillo en su espacio al cierre junto a Cheyna, ayer, no, antes de ayer. Ese está muy claro, muy claro. Y les voy a decir la verdad, yo no me quiero meter en el tema del Tribunal Supremo de Justicia para evitar más chismorreo y más habladuría de gamelote. Somos EBTV. Conectamos con Venezuela. Seguimos. ¿Qué más abajo en nuestra página? Ah, ok, nos vamos en Nacional. Le voy a sacar. Allá abajo estaba la dirección, el desarrollador Güell, el nombre de Marife, que es la gerente de Marques. Y yo sigue para abajo. Tenemos que Eduardo Stein no ve una pronta solución a la crisis migratoria venezolana. Eduardo Stein, como ustedes saben, es el comisionado de Naciones Unidas por el tema de la crisis migratoria. Fue vicepresidente de Guatemala y está a la cabeza en el nombramiento que Naciones Unidas hizo para seguimiento a lo que ocurre en materia migratoria con Venezuela. Seguimos. Bueno, directivo del partido Soluciones aseguró que el dólar a 41 mil bolívares, según la tasa... Bueno, el partido Soluciones es el partido, entiendo, de Claudio Fermín. En Propatria capturaron a un hombre que estaba solicitado por homicidio. Estos son los tacos de suceso que siempre coloca el Nacional. Desmantelaron banda dedicada al hurto de cableado eléctrico y telefónico. Resuelto doble homicidio ocurrido en el territorio de Miranda. Y después, dice el presidente Guaidó, vamos a abrir esta nota, por favor, si eres tan amable, María Fernanda. Dice, si hace falta la fuerza para salir del régimen. El presidente interino de Venezuela se refirió a la encuesta publicada por la UCAP, que determinó que un tercio de los venezolanos está de acuerdo con la intervención para sacar a Nicolás Maduro del poder. Más abajo leemos que el presidente admitió que para salir del régimen de Nicolás Maduro será necesario utilizar la fuerza. ¿Hace falta la fuerza? Sí, hace falta la fuerza. O ustedes creen que la dictadura nos va a regalar unas elecciones libres, dijo Guaidó en una asamblea de vecinos. También el jefe de la Asamblea Nacional se refirió a la encuesta publicada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, en la que un tercio de los consultados se mostró a favor de una intervención para resolver la crisis política. Dijo que quería elecciones libres, un tercio, otro tercio de intervención, fuerza militar y otros negociación. Tenemos que ser responsables y evaluar los tres, apuntó. Bueno, dice Jesús Farías, Juan Guaidó no tiene otro propósito que entregar las riquezas del país. Si tú no administras riquezas, ¿cómo las entregas eso? Yo no tengo otro propósito que regalarle a todos los empleados de DBTV un vehículo Rolls-Royd. Pero si yo no tengo Rolls-Royd, ¿cómo carajo lo voy a entregar? ¿Tú quieres un Rolls-Royd, Mario Fernández? Está fregada porque yo no administro Rolls-Royd, no te lo puedo entregar. ¿Tú quieres un Rolls-Royd, Carlos Fris? Póchame esta cámara si quieres un Rolls-Royd. No te lo puedo entregar porque no. Seguimos. La primera página virtual. El valor del Nacional es su gente, no un edificio. Aliados comerciales y emprendedores asistieron este jueves a la preventa 2020 del diario El Nacional. Yo les voy a decir algo. Eso se llama tener los pantalones bien puestos. Y no solamente Miguel Enrique, la directiva, los trabajadores, los periodistas, el personal. Porque un medio de comunicación no es solamente su dueño. Su dueño es el empresario, es el emprendedor, es el que cree en un proyecto, incluso el que arriesgue al capital. Pero la masa de trabajadores que sigue ahí creyendo en la empresa. En una empresa como El Nacional, que está perseguida por la dictadura, que le quitaron el papel para que no siguiera saliendo. Y está ahí y además realiza preventa. Y bravo por los anunciantes que se atreven a anunciar en El Nacional. Bravo. Seguimos. Más abajo. El gerente general de la editora, Jorge Macriñotis, afirmó que luego de 76 años, el medio fundado por Miguel Otero Silva, continúa firme en su lucha por la libertad de expresión. Acá seguimos, a pesar de todo, soñando con una Venezuela libre. Compartimos ese sueño, Jorge. En la presentación a los anunciantes, el líder del mercadeo y venta, Carla Daniela, uy, Carla Daniela se llama mía, Carla Daniela Mendía, destacó el compromiso, el optimismo y la innovación como característica de la marca que se esfuerza en brindar cada vez más beneficios a los clientes. Ahí tienen un aspecto de lo que fue la preventa del Nacional. Qué maravilla. Qué bueno. Qué bueno. Julio Castro. Venezuela desfigura combate de la malaria en América. Gabi Espino será jurado de Miss Universo. Human Rights Watch denuncia que Brasil no da protección a niños venezolanos. Canciller peruano listo para sacar a Venezuela de la agenda de la OEA. En el medio, dice Willy Colón, hay que sacar a Maduro. Detractor del régimen de Nicolás Maduro, el músico aseguró en un coloquio en Panamá que la única solución a la crisis venezolana es la salida del líder del PSUV. Hay que hacer algo para ayudar a los venezolanos. Están sufriendo regados por el mundo. Guapea, Willy Colón. Qué cosa tan buena. De verdad que sí. ¿Qué hacemos? ¿No vamos a la pausa? Así. Qué maravilla. Bueno, hablando de compromisos, hablando de entrega y hablando de trabajo, yo tengo que hablarles de mis amigos de Farm Aid, que tienen un compromiso con usted y es cumplirle en la necesidad que usted tiene de enviar medicamentos a Venezuela. Ahí tienen el número para aquellos que están fuera de los Estados Unidos y nos ven, porque nosotros nos vemos mucho más allá de los Estados Unidos. Tenemos, para que sepan, nuestro canal YouTube en este año 2019 lleva 150 millones de visualizaciones, de visitas, de gente que cree en este canal. 150 millones en el año 2019. 954-669-9790. Lo repito, 954-669-9790 es el número de teléfono para aquellos que están fuera de Estados Unidos y necesitan enviar medicamentos a sus familiares, a sus amigos, a su gente allegada en Venezuela. Usted nos escribe por WhatsApp al 954-969-9790 y usted no se preocupe, que nosotros nos ocupamos. Estamos en el 121-17 de Pembroke Road, en Pembroke, Paine. Y para los amigos que están aquí en los Estados Unidos, pueden llamarnos al 954-544-4994. Somos Farm Aid, tu farmacia cercana. Enviamos tus medicamentos a Venezuela y a los que están aquí los atendemos de una manera plácea, de una manera franca, sencilla, que la gente no se enrolle, porque cuando uno llega a este país uno se enrolla. No es que usted, por ejemplo, hay medicinas que en Venezuela decían dame tal, cuando había, dame tal cosa. Y dicen, aquí no, aquí tiene que ir el récipe, el récipe lo hace el médico, lo envía a la farmacia. Todo eso te lo resuelve Farm Aid. Usted se va a sentir que está siendo atendido por un amigo, porque somos tu farmacia cercana. Somos Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas.